Amigos, pues llegamos a Puerto Vallarta, aquí al barrio del Pitillal, y ahora hay que cenar pues verdaderamente como reyes jaliscienses, y venimos a una cenaduría, que está un par de camisitas del alojamiento donde estamos ubicados, para probar efectivamente, un sol de jalisciense, amigos, unos taquitos de adobada, unas tostadotas, que ya verán. Es correcto, mis amigos, llegamos muy, muy hambriados. ¿Sí se dice así, asistente? ¿Llegamos muy hambriados? Sí, la verdad que sí tenemos mucha hambre. Con mucha hambre, ¿verdad? ¿Ya te puedes quitar el cubrebocas? Sí, creo. Es usted muy prudente. Sí, yo soy muy prudentita. Pues bueno, vamos a cenar en una cenaduría. ¿Qué hay aquí, asistente? No me había cogido en una cenaduría. Pozole, mini chico grande de surtido de, ya sabe, ¿no? De pata, de pollo, de pierna. Tacos, de asada, de pollo, tostada de pierna, de pata, de tinga. Ah, quesadillas. ¿Quesadillas con queso o sin queso? Y ya. Quesadillas con queso. Debe de ser. Como debe de ser, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, vamos a ver qué elegimos, amigos, pero es pozole jalisciense. Pedimos un pozole de surtida, un taquito de asada y uno de adobada. Promete ser el pozole delicioso. Debe de estar delicioso porque aquí todo es riquísimo. Entonces, vamos a probar. Exactamente, amigos. Y el taxista nos dijo que aquí habían carnes en su jugo, pero caseras, que son formidables, deliciosas. Vamos a cenar aquí en Puerto Vallarta, en el barrio del Pitillal, que es donde nos estamos alojando. Y, pues, no sé qué más quieras agregar así también, para tu público, que te consiente, que tanto te mima. Ah, bueno, que el clima para empezar está delicioso. O sea, no está como muy caluroso. Bueno, más o menos, a lo que estamos como mostraditos y así. Está súper delicioso. Donde nos vamos a hospedar está como muy céntrico. Entonces, me parece, o sea, eso súper bien. Porque tenemos, así está, como que, si queremos estar en algo rápido y rico y así. Y está súper ideal esta calle donde nos hospedamos. Súper recomendable. Está como a unos 10, 15 minutos del malecón. Y esta zona se llama el Pitillal. Es como una zona, pues, bonita, ¿no? Como céntrica. Está muy bien. Hay muchos restaurantes, muchos alojamientos, efectivamente. ¿Y qué más ibas a agregar? Perdona. Lo que te iba a decir es que como que es como muy del pueblo, ¿no? Y entonces, eso es como una ventaja porque encuentras como que mucha gente todavía que se desee la onda. Y como lugarcitos para cenar rico. Exactamente. Hay muchos lugares donde empacarle, como se dice coloquialmente. Gracias. Que es de lo que ya traemos antojo, ¿no? Exactamente. A mí se me antojaron unas pechugotas. ¿Qué es pechuga? En el restaurante de pechugas. Sí. Mira, mira. Y bueno, precios muy, muy populares, amigos. Cuando vengan a Puerto Vallarta, no dejen de visitar el Pitillal. ¿Cómo llegan al Pitillal? Uh, bien fácil. ¿Cómo? Ay, súper bien. Agarran el taxi de aplicación y le ponen el Pitillal y ya, ¿no? Sí, ya. Rápido llegan. Bueno, ni tan rápido porque se tardó en llegar, ¿no? Miren la blota. ¿Pediste un tejuino? No, un agua de horchata. Agua de horchata, obvio. Mira. Uy, a ver, voy a probarla. Adelante, adelante. Porque tenemos mucho calor. Hace mucho calor. Como ya estamos en Puerto Vallarta, hay que hablar así, ya hace mucho calor. Ah, tu payasa. ¿Qué tal haces? Oye, está bien, bien rica. Súper refrescante. ¿Tan rica y deliciosa? Exactamente, para la ocasión. ¿Un tan rico y delicioso versión Puerto Vallarta? ¿Aquí como, como que, como hablan de así? ¿Normal, no? No, yo no puedo hacer. Sí, normal. ¿Normal, no? Tan rico y delicioso. Ah, vean esta salsita, amigos. Efectivamente, el servicio Super Express. Llegó este pozole, enorme pozole. Esto es como un espinazo. Aquí le ponen espinazo. Esto es espinazo. Mira, qué delicia. Qué espinazo tan rico y delicioso. Y esto es patita. Qué delicia. Patita, eh. Wow. Está enorme y vale tan solo 70 pesos. A solo 70 pesos, asistente. ¿Qué le vas a poner? Prepáralo, ¿no? De una. De una. Prepáralo de una, en lo que yo les presumo a mis amigos. Taquito de adobada. Qué delicia. Y este de acá, que es asada. Le vas a poner... Cebolla. Cebolla. Es una de las que empezaron, que encanta la salsa. Están mini los taquitos, pero esta salsa, ya la probó mi asistente, dice que está exquisita. Acá llegó, pues, estos acompañamientos. ¿Qué es? ¿Es repollo? Ah, ya sabes cómo se dice. Ponle repollo, ¿por qué no? Pica la salsa, ¿sí? Mazo, pero está deliciosa. Ok, en lo que mi asistente le pone. Vamos a colocar un poco de salsita. Y también comentarles, amigos, que cuando vengan a Jalisco, preparen su estómago con lactobacilos, con prebióticos, con probióticos. Porque aquí comen picoso, que da gusto. Está bien chiloso, amigos. Está bien chiloso. Y bueno, vamos a probar primero este de asadita. ¿Cómo va quedando este pozoleano? Así es. Deli. ¿Deli? Como debe de ser, delicioso. Mira, no se les antoja este. Este, el espinazo, la pata, no manches. La hora de la venta. Ha llegado la hora de la venta. Es mi venta. Excelso, excelso este taquito de asada. ¿Qué tal el pozole, Asís? No inventen. Está delicioso. Súper, un sabor exquisito. Casero, casero, casero. De verdad que, o sea, parece que lo está haciendo como que alguien... En su casa. No. De la mamita. Casero, casero, casero. Así como que alguien lo está haciendo en su casa. Mi asistente va a probar este de... De asada. De carne asadita. Adobada. 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 ¿De dónde estás? Adobada. 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 ¿De dónde estás? Caramba. Esto ya quiero comer. ¿Por qué no eres un asistente normal? Y amigos, aquí la carne es, pero, monumental. Vean este pedazote de espinazo. Y ahorita lo voy a... Mejor lo paso allá, ¿no, Asís? En lo que tú comes. Cuéntame tu platito, acércalo, por favor. Y ahí le vamos haciendo como que más prudente. Ahorita en lo que puede hablar mi Asís. Vean esto, yo lo voy a probar, amigos. ¡Mmm! ¿Qué tal? Pozole jalisciense, de verdad. Mis respetos. No inventé. ¿Qué talquito? La carne adobada está... Adobada. Adobada. No, espectacular. ¿Y lo que le sigue? No sabe. Y yo ahorita le voy a morder este así, amigos. Directamente a este espinazo. Con un poquito de limón y tal, ¿no, Asís? No, tú come, tú come. Y ahorita lo voy a probar. Qué amable, señorita. De verdad que ustedes... Amigos, de verdad, este pozole, como lo dice mi asesente, como que prepara la mami, la abuelita, un 15 de septiembre, un 16 de septiembre. Fantástico, de verdad, fantástico. Ándale con esto. Muchísimas gracias. ¿Qué nos puedes decir? O sea, de verdad que nunca me imaginé que íbamos a cenar de verdad tan delicioso. Ay, perdónese. Yo estaba comiendo este evapora. Oye. La toma, disculpa. Pero espérame, si acá estoy hablando. O sea, ey. Amigos, probablemente... Bueno, no. Muy seguramente les voy a caer mal, pero mi asesente insiste en darme en la boquina. Este espinazo... Ahí va el avión, avión cargado. Tampoco, ¿eh? ¿Qué tal? Mmm, riquísimo, amigos. Riquísimo. Amigos, llegó esta pequeñísima, sencilla, menuda, tostadita. Vean esto. La pedimos de pierna y está más que sensacional. Es un mega tostadón de esto haces. ¿Qué impresión? ¿Sí te la acabas? Obvio. Obvio. Pesa, amigos. De verdad pesa. Yo creo que unos... Yo creo que unos 800 gramos sí pesa, ¿eh? Sin bronca, ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer para comer la asistente? Está poco práctica, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que vamos a traer hasta los cachetes. Yo creo que eso. Tipo el bacteria, ¿no? Sí. No quise decir eso, pero neta me acordé del bacteria. ¿Qué estará haciendo bacteria? Yo creo que viendo... Este... ¿Sus cochinadas? ¿Sus cosas bonitas? Ajá, exacto. Bueno, amigos, entonces vamos a continuar con este mega tostado. Nom, 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 nom. Ahí está. Sube más tu cabeza. Con cara de tonta. Ahí está. Otra. Sigue. Muy bien. Sigue. Muy bien. Otra. Tu cabeza así. Ahorita vas a ver. Por favor, así, él así. Ahora aún así. Ya. Cómele, asistente. Te va a tocar probar esta tostadona. No, pero es que me voy a llenar los cachetes. Bueno, entonces grábame a mí. Ah, bueno, ya empezaste. Asistente, ¿qué tal? Te veo muy calladita, muy seriecita. Porque me estoy comiendo el pozolito que está delicioso. Pero no sabes. ¿Te acuerdas de las dos patitas que estaban aquí, no? Sí, así es. Bueno, pues tienes que probar una de ellas porque de verdad que está deliciosa. Te la voy a preparar para que... La patita, vean esto. Para que vean que soy bien buena gente. Ay, ay, ay. ¿Le vas a poner qué? Con puro limoncito y sal, ¿no? Sí, quizás, no sabes. La vas a súper mega disfrutar. Bueno. Mira, prueba. ¿La puedes dar en la boquita también? Obvio. ¿Se puede o no se puede? No, yo creo que esa no, porque sabes que se resbala. Ya ves que es medio... Tiene razón a este. Por eso. Pues bueno, vamos a probar esta patita. Que, bueno, yo ya probé el pozol y está fantástico. Y esto se ve también insuperable. Te va a encantar. Pruébalo. Y ahorita nos cuentas. Listo, amigos. Pues vamos a dar un recorrido por este departamento. ¿Qué vemos por acá, Asistente? Vamos a dar un recorrido a todos nuestros amigos para que conozcan cómo son las instalaciones. Específicamente de este. No podemos dar la dirección, ¿verdad? Por motivos de privacidad. Pero para que ustedes vayan calibrando cómo es alojarse en los departamentos, en nuestros inmuebles que se rentan por aplicación. Adelante, Asistente. Pues la verdad está como muy súper cómodo. O sea, como todo mini, pero o sea, lo súper necesario para que puedas tener una estancia perfecta. Entonces tenemos aquí la mini estufa, que es eléctrica y así la hoja, ¿no? Entonces aquí tenemos el mueblecito donde encontramos, ah, miren, platitos, tazas. Obviamente, sí, yo creo que si quieres como traer algo de comer y ya nada más calentarlo. Ok, acá. Ah, cubiertos. Miren, faritas. Hay accesorios como de cocina, supongo que tazas, etc. Está perfecto, amigos, porque pueden hasta cocinar y pues sale como que más factible, ¿no? Más asequible también. Vientos. Súper bien, ¿no? ¿Qué te vas a preparar aquí, Asist? Ya con todos estos accesorios que estás viendo. Nada. Pues si yo vengo de vacaciones. ¿Sí? Ah, yo pensé que venías a trabajar. No, 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 yo vengo de vacaciones. ¿Sí? Gracias. ¿Qué observamos de este lado, Asist? Esta televisión está muy chiquita, ¿no? Sí servirá. Sí, a ver. El microondas, ¿cómo no? Perfecto, un microondas. Aparte todo está, déjenme, les cuento que todo es súper limpio, ¿eh? Sí, eh, la verdad, sí. Súper excelente. Voy a dejar aquí mi agüita, ¿no? Sí, por favor. Tenemos aquí el comedor, ¿no? Un pequeño comedor que está muy bien. Vean su parte superior, un ventilador aquí. ¿Qué más tenemos así? Ah, el refri, por supuesto. El refrigerador y aparte tiene agua, refresca y hasta incluso nos dieron los precios que la verdad son muy, muy accesibles. Exacto. Continúa con el recorrido, así es, por favor. Ah, miren aquí, dos vaquitos para que te pongas ahí en la barra, ¿no? El lavadero. Ah, no. Esa no es la luz porque la palabra es luz. Ok. No sabemos de aquí dónde está la luz, pero... Pues aquí, miren, acceso al agua sin problema. Lavar tus calzonzotes, Jesús. ¿Qué es eso? Yo supongo que la luz está acá. ¿Qué luz es? Efectivamente, se hizo la luz. Exactamente. Y las recámaras, pues como pueden ver, hay dos camas matrimoniales. Entonces está, este, el ropero, ¿no? Y la onda, el baño, toallitas y todo muy, muy, de verdad, muy cómodo. Ok, el baño se ve bastante bien. Un espacio que, pues, yo considero suficiente, ¿no? Sí. Perfecto. Así mira también para que te pongas a planchar, para eso te traje. Sí, mucho gusto, pues tú planchaste. Ya no las hacen como antes. No, pues que ustedes son autosuficientes, ¿no? Querían que nos liberáramos, pues ya nos liberamos. ¿Y quién dijo que nosotros queríamos que se liberaran? Ah, no, ustedes no eran. No. Ah, pues con la pena. Ustedes solas. Es cierto, amigo. Un burrito de planchar. Su secadora y, pues, bastante bien esto por 400 pesos, amigos. Se me hace a mí también un precio, pues, muy, muy conveniente, ¿no? ¿Así es? Sí, así es, exactamente. Ya déjame. Sigue trabajando, por favor. No me fijas lo riendo.